Buenas tardes, queríamos comunicar que ya culminamos los trabajos de reparación y de mejoras del sistema Tui 3. A las 6 de la mañana se culminaron los trabajos y a partir de esa hora iniciamos el bombeo. Ya se empezó a recibir agua aquí en la ciudad de Caracas y es un proceso paulatino. Se irá normalizando el servicio de manera paulatina, llegando a los sectores más altos. Esperamos que culmine y que esté completamente normalizado mañana en la mañana. Se realizaron 44 actividades de mantenimiento, todas culminadas a satisfacción. Se colocaron 5 válvulas para 5 nuevas tuberías de distribución aquí en Caracas. Y el trabajo más importante que era conectar el túnel de las ollas con la tubería que alimenta la planta de Caguarito, se culminó esta mañana. La buena nueva, logramos reducir el tiempo de ejecución de los trabajos que estaba previsto. Hacerlo en 72 horas, logramos culminarlo en 64 horas. Y esto es lo que nos permitió iniciar el bombeo desde horas de la mañana. Entonces, el servicio se irá normalizando. Ya hay sectores de la ciudad que están recibiendo servicios y se irán normalizando paulatinamente. Bien, muchísimas gracias. Eran palabras entonces, amigos de Ernesto Paiva, presidente de Hidrocapital, quien nos comentaba entonces que hoy a las 6 de la mañana finalizó el... Gracias.